Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal a un video más, espero lo disfruten, se animen a quedarse allí Lo compartan, dejen un like o hagan lo que quieran como siempre les digo Compañeros que he realmente ardido, realmente ardido después de la última partida donde Eje perro me mató a lo último, el máximo enemigo, vamos a ver si podemos Ay mira, tengo que ser el ingeniero también, no, no, no hay ingeniero ni nada de eso Vamos a seguir con el explorador, el explorador tiene que vencer a ese enemigo Vamos a seguir igualmente con esta ametralladora Vamos a intentar a ver si esta vez si nos lo cargamos porque es que si ese perro me está reventando Y ya no le voy a perdonar, vamos a por él Vamos a ver si esta vez si Esta vez si lo vamos a hacer de una vez O sea si fallamos, de una de una nos colocamos a Reiniciamos esa partida, no podemos fallar mis hermanos Es decir, este video va a quedar completamente chetado O sea, directamente ganando lo que digo Vamos a encontrar algunos materiales ahorita también Porque se van a necesitar, así que Vamos a ver que tal nos va, estamos subiendo bien Nos han dado dos de arma de una, con un poquito de oro Importante Y quiten usted, va a buscar las flores de una vez Bueno, por acá detrás de esto hay una, así no se vea Pero aquí hay una Aquí tenemos la otra Vámonos por aquí Acá tenemos otra Velocidad de recarga Ok, nos vamos de una vez a tirar eso así Esta mi hermano, veanla acá Tres nivellacos de una Uy, de una mis hermanos Daño eléctrico, ok Si, daño eléctrico, que va Vamos a ver, daño eléctrico me gustó Ya me dieron una cosa bien cheta Aquí es lo que necesitamos, vamos a ver Él debería poder acabar contra todos estos enemigos sin problemas Digo yo Ah, se acerca que la baliza Uy, uy, me dio nueve de uno Es que pegan durísimo ¿Saben qué? Me está faltando un poquito de armadura a mí Me está faltando armadura Vamos a coger ese tanque, es eléctrico hasta donde sea Vámonos con esa mejor Arma nueva, ¿cierto? Los drones Creo que los drones eran más buenos porque Disparan hasta sobre las piedras Y me pueden ayudar muchísimo más Para poder vencer más enemigos más rápido Vamos a subir los drones Hágale reviente, re idea de los drones Si todos esos son buenos, no crean que no Parecen una basura, pero son buenos Va, por aquí, ¿qué hay? No me sale que hay una sola cosa Uy, otra vez, vea Joder Señoras y señores, otra vez la misma ¡Qué crema bonita! Nos está yendo bien, o sea, nos está yendo bien en esa partidita Vamos a ver aquí, aquí está la baliza Vamos a coger esta baliza de una vez Para que nos vaya dando más cosita Y fuera es un poquito de nitra que vamos a necesitar La nitra es importantísima Ah, ya viene el primer enjambre, Dios mío bendito ¿Por dónde nos volamos? Yo veo Vamos a volarnos por aquí La recagada Pero ahorita volvemos ahí arriba No se preocupen que sí vamos a volver Yo lo que estoy intentando hacer es avanzar Vamos muy bien No puedo dejarme llevar Vamos a colocar daño De una Vamos que esto va más bien que un bien Y ahorita ponemos el drone ese también a full Vamos a coger esta salud, por favor Y siga picando y vámonos de aquí Bueno, allí tenemos materia Lo voy a intentar coger de una vez Ah, miren lo que decía el drone El drone ataca sobre las piedras Él va atacando también Eso me da una ventaja muy, muy grande Ya tenemos todas estas piedritas Pero no falta que podamos tomar un poquito más Que también me interesa Vamos a coger esto aquí arriba así, vea Que una aquí Cojalo, 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 cojalo material Aquí no me hacen mucho daño Así que puedo estar tranquilito Aunque si ustedes saben Me empiezan a hacer mucho daño Y para el último termino muriendo Como en todas las partidas Eso es lo que necesito Voy a ir a coger lo que es la ¿Cómo se llama esto? Esta sugar de aquí Pero la cogemos desde aquí adentro Para que me dé más facilidades Venga Me curo Y vámonos entonces esta vez por acá Voy a intentar abrir la valicia Que nos va a servir a futuro Ah, ya salió el GFA Nos lo reventamos No pasa nada ¿Reroleamos o qué? Un re-roll Vamos Vamos a colocarle daño a este Ah, no Mira este Eléctrico Este ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir a juego eléctrico? Y todo eso Pues creo yo que es mucho mejor hacer esto Una vez cojamos aquí Yo creo que solo nos falta destruir este Vamos, vamos, vamos Creo que si le damos Nos da tiempo, nos da tiempo No, pues están llegando todos estos perros Ve Corre, corre, corres Llegan de todos los Mira No, aquí lo van a reventar Salgamos, salgamos, salgamos Salgamos Corre, corre, corre No va a poder la coger Va a tener que irme por acá Y buscar otra opción Vamos a romper aquí Y va a venir mi asimil Aquí despacito Van a ir a matar al GFS Que ya está que cae Corre, corre, corre Y ahora sí creo que lo hacemos desde aquí No, no, no Eso no se puede hacer Salite de ahí Salite A la verga Lo matamos sin querer Y la baliza se nos va a la verga hermanos Déjeme decirles que sí Hoy la puedo coger Por favor, por favor, por favor Y ojo Otro, 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 otro De... 15 años Más 30 años Menos ganancia Disparo esta Pum Dale, bien Cogemos esto y nos vamos Ay, no me dieron la que quería Pero vámonos así de una vez Tampoco pasa nada Poco a poco vamos cogiendo lo que necesitamos Vamos muy bien compañeros Pues literalmente las dos cosas que nos bufean Ya nos han bufeado Pues nos han dado cositas pues que nos sirven mejor dicho Esa sería la palabra a decir Nos han dado buenos ítems Ay, un imán hermanos Miren como no lo vi Dios mío Joder Vamos Eh, ojo, ojo Uy, este Señores, señores Conmigo Este y este Uy, que belleza Ya level 14 hermano Está muy, muy bien Daño mental Y esto también, vea Joder, que mera, mera will me dieron ahí Seguro apiaron de mí porque me mataron muy fácil Y ahora ya están sabiendo que yo soy bien malo Y dije, vamos, dale cosas buenas a este perro que O si no, nos va del juego Tenían razón, no me iba a ir ¿Qué? Pero bueno, poco a poco Vamos El tema es que subir también ese dron Os sigo aquí Primero vamos a intentar mejorar el arma El arma es demasiado importante mejorarla Porque creo yo que Es la que nos va a llegar a la máxima victoria en algún instante ¿No? Ojo Vamos, 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 vamos Vamos a coger ese material de aquí Y luego salimos y cogemos la florecita ¿Por qué me meto por ese material? Porque todavía los enemigos que están ahí en este instante son débiles Lo cual hace que yo los pueda Me los pueda cargar en un momentico O sea, no me van a encerrar, creo yo Es lo que pienso, ¿cierto? ¿Lo veo? Joder, ahora sí me encerraron Voy a tomar por aquí Y matar aquí lo que pueda, vea Recarguen, disparen Ahora me toca por acá Por favor Hacer fiesta Uy, ¿cómo que 22 de daño? No, 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 no Uy, hermanos Qué cagadón otra vez Cuando la cagamos Me metí ahí Bueno, de esta manera estamos bien Estamos bien Vamos a seguir buscando Píquele Píquele ese perro también A ese también A todos, mejor dicho Píquele, píquele, píquele Y vamos a seguir buscando las flores Me faltarían cuatro florecitas Así que, vea, ya hay una arriba Venga, coja aquí, por favor Cojamos esto Y nos vamos hacia abajo Rápido, rápido, rápido Por favor Y venga, cogemos esta otra Y nos vamos por aquí Siempre intentando coger La experiencia que se pueda Mis hermanos Porque Sí se necesita Si ustedes piensan que no Toda la experiencia que se pueda Coger mis hermanillos Hay que llevárnosla Vamos a 100 de vida De 164 Estamos pobres Ok, llevados Pero no es berraco Vamos ¿Qué puedes? Ojo que no encuentro la otra Este, vamos Ya casi le hacemos El otro berraco Por aquí no hay nada Uy, no, miren eso ¿Cómo fue eso aquí? Por aquí Métase, métase, métase Y salimos a una flor Directamente, vea Y aquí Me va a subir de una Coger lo que es la Acá Vamos a coger lo que es Esta de salud Y aquí les disparo Un ratico Claro que sí Vamos, vamos Uy, ¿cómo que no lo mata? ¿Cómo que no se le mataron Y que era uno? No, pero ¿qué pasa? No tiene que ser Que el overclock Y que es la más poderosa Que yo no sé qué Eso ya me está haciendo Es trampa Digo yo, no Joder, no, no Me pegué ahí contra el murito ¿Vieron? Qué basura Aquí hay una flor Aquí hay una flor ¿Cuántas me faltan? Estamos en cinco Ve la otra allí, vamos Salimos por aquí Venimos por aquí La cogemos acá Cogemos esta otra acá Y, ojo, legendario Daño aumentado para todas las armas Sí Este no se puede dejar perder Daño aumentado para todas las armas No lo puedo dejar perder Va a coger esto acá Y me voy a ver Si soy capaz de coger Lo que es la zona Está aquí de Del drop Este, este drop es muy importante Así que lo vamos a intentar Agarrar de una vez No, pues que me lo colocan Muy difícil También El elite ya ve Y ahí viene como un loco Goliendo taladro, eh Bueno, vamos a romper aquí Pero vamos a ir por acá Ojo, ojo No pudimos Pero ahí le dimos Poco a poco Vamos intentándolos llevar Hacia otra zona mejor Vamos por aquí Cogemos esto Poco a poco Nos vamos alejando Y vamos dándole Valita a eso Dele al elite También que si quiere recibir Que reciba Pero necesitamos Sí o sí Hacernos con el control de ¿Cómo se llama esto? De esta baliza Esta baliza Se necesita Mis hermanos Así ustedes no lo crean Así que manden por acá Para que vayan yendo Hacia otro lado Y luego me desclavo A la baliza Por aquí, miren Intentamos coger este loot Por favor Vamos, vamos Usted puede Usted puede Ahí se cogió Y ahora por acá Nos metemos Vean Claro que si Robemos esto Robemos esto Y yo creo que aquí Podría caer pues Caiga, 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 caiga Caiga, caiga y matelos Vale, cayó Muy bien Muy, pero muy bien hermanos Ganamos experiencia Al recibir daño No Tienes una probabilidad De ganar experiencia Esta me sirve Mira toda esa experiencia Que tenemos acá Otra Este es eléctrico también Así que nos sirve Y ahora me voy a ir Por acá por encima No, no Tocas por aquí Vean Me tocó devolverme Mis hermanos Hay demasiados Demasiados Pero por aquí me puedo ir Creo que sí Creo que me puedo ir por aquí Vámonos con esta Que está en la mana De citar Ojo, ojo Rompa, rompa Y ahora me meto Por ese sector Claro que sí Hay una salud ¿Será que le No, no, no No me da De pronto está bien lejos De esto Y la cagamos 6, 5, 4, 3 2, 1 Vámonos Donde me hubiera decidido Ir por esa Donde me hubiera ido Por esa salud Baila Morimos Aumenta todo el blindaje Más 12 Yo digo que sí Cierto, sí No hay otra Y No, vamos a darle aquí Una de estas Y Veamos Probabilidad año crítico Creo que me sirve No me curé Pero Pero voy bien Y aquí Sigamos No me curé Pero aquí Menos mal Aquí cogemos Una ya Esta va a ser Más reservado Voy a intentar Ser más reservadito Porque la verdad No quiero que me revienten Cierto Vamos a ver Que hay por aquí Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso debería matarlos A estos Es todo fácil Pero no También son como Complicaditos Son dificilitos A estos Se van a ir tranquilos Pero son una basura Para aguantar Fin del mapa Aquí ve Aquí tenemos algo Aquí al frente Salimos Vamos por esta No recurne Necesitamos recursos Como un berrajo También Pero no Aquí hay otra Esta no se me la marcaba Todavía Llegamos a este recurso Sí o sí Pero tenemos que poder llevar Pues teniendo presente Que estamos goleados Venga Vamos por acá Aquí hay algo Casi la dejo La vida es mínima Oh, como que enjambre Ya hermano Respétenme Por favor Coja oro Coja, coja, coja Coja, coja Que no fuimos Mira donde viene Por debajo Pero aquí les cojo otra flor Y sigo caminando Aquí les cogemos a este Nos metemos por aquí Aquí le voy a dar Un poquitico de disparito A todos No escapades No escapades Ágale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Dale pues Dale, dale Mata, mata Mátatelo Eso Vamos, vamos Mátate al otro Épica Daño eléctrico Aumentábamos Ahora me voy por aquí Yo sé que se puede Vea Uy, miren esa belleza Me voy a devolver Claro que sí No importa A qué costo Vea A qué costo Pero me devuelvo Y ya Miren eso Hay que hacerle Mis hermanos Hay que hacerle Ahora cogemos Daño Y ahora sí Inestables Esta Esta es la que más me gusta Más Menos 50% Cancia de tiro Más 150 de daño Paliciera Paliciera No estás mejor Mucho mejor De verdad que sí Ahora continuemos con este No sé si se puede mejorar Yo ni siquiera sé Ya, mira dónde está la cosa que necesito Está ahí No, no, no Vámonos por acá Y ahora Y ahora vamos a intentar Venirnos Aquí cogemos un poquito De salud Esta otra vez Yo no sé si se la pueda mejorar Ya No recuerdo Todavía podrán mejorar De una O no O hay que subirles Como algo No lo sé Siga, siga, siga Yéndose Váyase, váyase Váyase Joder Me tocó Méteme así A la mala Por favor, aquí Hágale, mi hermano Si es capaz de llevarse Esa salud Y esta nitra también Y salgamos acá Me faltan Cuántas Cuántas flores No, no es cuanta Necesito Necesito encontrar Las otras flores No, pero ¿Cómo me va a salir En el hambre ahí, hombre? Va a tardar Vale aquí Entrarme aquí Voy bien, bien, bien Bien, bien Y ahora nos bajamos Por acá Creo que es la derecha Y no hay ni una Ah, aquí está la Flor, mira Vámonos Pogemos el oro acá Y ahora me voy a ir Por detrás De todas De todas De todas De todas De ahí por detrás Aquí les puedo hacer Un daño bueno, vea Me quedo aquí Ay, no Van a encerrar Corre, corre, corre Van a encerrar Perro Bien Épica Vamos Listo Corre, corre Vete de aquí Vamos a ver Por acá Hay una buena experiencia Hay materiales Oh, ya salió El elite Destruyo aquí 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 Destruyamos acá también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que se puede Sálgase de acá Que no vamos Eso con despacio No vamos y no me preocupen Bien, aquí vamos ganando Despacito Tiempito Y me voy alejando Él también poco a poco Porque se lo van a necesitar Miren esto Acá con eso Esa vaina Esa experiencia No la voy a dejar perder Voy a intentar subirme acá Sin matar al elite Por favor No lo maté todavía Un imán Bien Ojo Ojo Excelente Cadencia de tiro O seguimos con este Hacia arriba Este mejor Suerte Máximo Daño crítico Eléctrico Daño a todo Y Palmas de cerralet Esta hace daño de frío Esto no hace eléctrico Necesitamos algo eléctrico Esta hace fuego Saquemos esta Vámonos con esta A ver Que fue todo eso Que subí ahí En un momentico Señora y señores Lo mata Lo mata la bomba Bien Y ahora cogemos La pastilla de esta Y vámonos de aquí Hacia arriba Esta épica De una Ojo Uy Miren esto No lo podemos desaprovechar Mis hermanos Oigan Para el viero Uy Mira esta Daño crítico El 25% Digo que sí Y vámonos Estuvo excelente esa No lo sé Pero vámonos por aquí Por detrás Ya somos level 28 Estamos bien Déjenme decirles Que sí estamos bien Me gustaría seguir subiendo Las armas Pero es que no comprendo De verdad no comprendo Si por qué no me ha dado El overclone Ni el Bueno Ok mira Aumenta Uy Este es de 38 Épica esta Velocidad de recarga De todas Ah pero ninguna Esto es como de todas No me la subiría No deberían aumentar así Aumenta El daño Continuo Eléctrico Así Este me interesa Este me interesa Yo creo que eso es para todos Yo no sé Aumenta El daño De proyectil Este es proyectil Vamos Bueno ya no puedo más Digámoslo así Aquí son florecitas también Podemos de una vez esto Siempre aprovechando Lo que nos den Podemos esta belleza Aquí Y continuamos Vea Siempre sacando oro De donde se pueda Deberían dame curación Por oro También cierto O sea literalmente Que cada que saque oro Me den curación A ver si me interesa Tener curación Pero es que no mato rápido O sea Yo debería poder Estos lagartijos Chiquitinos Los deberíamos poder Acabar rapidísimo Porque son pequeñitos Y esos Pues no son como tan poderosos Pero también me hacen Mucho daño No sé si lo ven O sea No son tan poderositos Pero Los perros esos No se mueren de una Y deberían morir Casi que instantáneo Pues instantáneo no Pero si al menos Ir muriendo poco a poco No Digo yo pues O sea Ir recibiendo dañito Aumenta el daño eléctrico Si este Vamos Joder Vamos a coger eso también Y nos bajamos por aquí Por la parte de atrás Aunque aquí podría mover eso Aquí debería matar un montón Ese perro No Estar por aquí Y salgo a esta flor Mírenlo acá Miren como le va a salir Aquí a esta flor Enjambre ya Pero que pasa Pues Bueno aquí les puedo dar bala Aquí solo pueden venir Desde ese sector Ojo Ojo Dale 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 Nosotros por aquí Bien 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 Nos metemos aquí adentro Ojo Ojo Podemos esto Y nos metemos por aquí Dale 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 Que caiga Que caiga Ese tiene que caer pues Si o si Bien Más experiencia Vamos Uy No 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 Me metí Ah ese coso Vamos a ver No veo flores No veo flores Píquele 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 Ságanse de ahí Vamos a coger este Este de acá Y hay como una flor Por donde No veo ninguna flor Y eso Todo hambre ya Mira Tanque me va a acabar aquí Vea Aquí disparando Dispárales 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 Y me salgo por aquí Me meto por acá Corre Vamos muy bien Pero no nos vamos a querer Que nos maten Nitrica Ok Pero acá hay un montón De experiencia tirada Encuentra la baliza Y suministro Está en la parte de abajo Intentar volver Llegar allá hermanos Por donde No sé Pero tengo que ir Un poquitico Necesito curarme Necesito salud Sí Necesito salud Velocidad De recarga Ya tengo mucha velocidad De recarga La nitra La nitra Que me cura Vamos 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 por aquí Con la mitad De esto Esto me ayuda Un montón No crean que no Pareciera que no Pero eso Eso va ayudando Daño eléctrico Para todos Las copetetas Las subimos Yo creo que tengo que Centrarme En subir las armas También Porque O si no me va a ir mal Váime por aquí A rear que hay Aquí hay otra flor Esa no se veía En el mapa Necesito una más Tírala ya bien Estamos dando duro Excelente Ojo por aquí Podemos seguir Para abajo Sí Voy a buscar La baliza De suministros Porque ya está Por salir El élite Así que voy a intentar Abrir la baliza De suministros Mis hermanos Está aquí abajo La puedo caminar E ir matando Suavecito Miren Vamos 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 Mata El élite Les dije Les dije Que yo iba a salir El perro Si ustedes no me hacían caso El élite Siempre es como el mismo Un volador ¿No? Ahora van a ir Y me van a coger Toda esa experiencia Que habíamos dejado Por acá Mírenla 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 Ahorita voy por ella También Y Re-roll Re-roll Para subir Al ¿A cuál? Eh No Otro Este Vamos Voy a intentar subir Todos Joder Si se explotan Explota pues Vámonos Por aquí arriba No vas a matar El élite Todavía Necesito bajar Por la experiencia Que había Por allá Vamos Vamos Por aquí A ver si somos Capaz de tirarnos Hacia abajo Bien Vea Aquí miren Ese montón De experiencia Mis hermanos Yo me la voy a Llevar Oiga Por eso es por lo que Vine Picar Piquemos más rápido Continuamos Aquí Y me voy Hacia Donde estaba La Donde estaba Como llama eso La El throw Creo que lo puedo coger Pero antes Miren Eso se necesita Suerte También Vengan Ojo Ojo Mira Eso que es Oder Vamos Por aquí Creo que le damos Cadencia de tiro Aumenta la cadencia De tiro Bien Cierto Esta O probable No Esta Cadencia Eso tiene que caer Ya pues Caiga 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 Lo necesitamos Bien Ay mira eso Aumenta Tu daño Uno por Cada Cinco De oro Que tengas O en Uno por ciento Mira Esclote Deber un anillo De fuego Que ofrece daño Y queman los enemigos Cercanos Cuando recibe daño Treinta Treinta Segundos De enfriamiento Uno Uno de daño Eso sube bastante Sería cada cinco En cada En cada Cincuenta Tendríamos Diez por ciento No se Esta muy buena Muy muy buena Esta de Eso Subamos La escopeta Que no Subamos El El Drone Vamos Ya el oro No me lo puedo gastar El oro Lo necesito Para Poder hacer Más daño O sea Me vas a centrar En coger oro Voy a vender Todos los materiales Que tengo Y todo Para tener oro Como un berraco O no Ojo O sea Para coger Mucho más daño Necesitamos mucho oro O sea Me vas a concentrar No voy a gastar oro Aquí Ya dije Ahí me lo gasto Si me lo quieren No voy a gastar Hermano Cadencia de tiro Entra por allá Yo digo que esta O esta Picado Que le tiro Daño De proyectil Son 75 Es que es Es prácticamente Que compre uno Aumenta la cadencia De tiro De todas las armas De proyectil No Pero si esta buena Pero Me voy a ir Por la minería Cierto Voy por la minería Y voy a darle así Porque el oro Lo necesito Le voy a dar así Aquí más oro De una vez De una vez Así no lo pasamos Mi hermano Necesitamos Vamos a coger oro Necesitamos oro Para daño Oro para daño Venga Vamos por el oro 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 para daño Oro Oro Hágale Hágale mi hermano Todo oro que pueda coger Cójalo Oro para daño Papá Todo Todo Píquele 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 Vámonos Por aquí Tranquilos Vamos a empezar A buscar los nidos Allá hay un nido Allá hay un nido Al frente Mates esto Y vamos a matar El nido este Píquese este Píquese este También Y ahora Ojo Aquí donde está Mira Mira Los perros Quieren minar También así Dentro Vamos a buscarle La salida A esto Por acá Que eso fue lo que me mató Ahorita que no encontramos La salida Miren Miren Es que es una putiza No pareciera Pero es que hay una putiza Mis hermanos Hay una putiza De enemigos Que Ni siquiera sé Donde vienen Nuestros chupones Vamos 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 con el oro Ya lo recuperamos Vamos a coger un poquito De salud Aquí Y allí hay otro huevito Este si le vamos a dar Este me quedó Papá Aquí para reventarlo Bien 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 Uy Lo rentamos de una ¿Vieron? Pero de una Fue de una Paja El huevo ese Dale 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 Vienen 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 Esas cosas Listo Vámonos por acá Ojo 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 Esta Daño Vamos Vamos aquí Cogemos eso también Lo rompemos Y sigamos Hay que buscar La manera De tener Un poquitico Más de Vamos a ver Otro huevo Mira Acá hay otro huevillo Vámonos por aquí Por fuera O de nuevo Toco por dentro Que es que vienen muchos Ve Más oro Vea Más daño Más daño Mis hermanos Y aquí me cogeron Raticón de las balas Ay Joder Lo vi muy tarde Dale 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 La baliza Bien Oh Qué cagada Qué cagadota Hermanos No Pero por qué Voy tan malo Pues Qué cagadota Tan cagada Hermanos Le va a caer Y aquí le voy a dar bala A todos Joder Vamos 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 No 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 Quitarle esas bolas Aquí sale otro Necesitamos curación Ah Joder Por aquí Vamos Vamos Hacia arriba Dale 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 Necesitamos curarnos Ya le estamos dando duro Pero mi salud Mi salud es la que me preocupa Mis hermanos Mi salud Está bajando una belleza Les digo Voy a buscar Antes de destruir aquí Al huevo ese grande Voy a ir a buscar salud Mis hermanos Salud Sí Vamos No lo voy a destruir todavía No sé si se pone más poderoso Se pone menos poderoso Pero Necesitamos el daño Yo aquí ¿Ya se puede romper esto o no? Ahí viene 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 esto Por favor A marcar Que nos dan acá Ojo Veamos Este Salió ese perro Yo no lo saqué ¿Por qué salió ya? Yo no saqué eso Aumenta el daño eléctrico 30% Un imán Poder Buena Muy buena Muy buena Y velocidad Si yo digo que velocidad Y estar Este Vamos Ojo Quédate Bien 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 Vamos a ver si le podemos pasar Yo creo Intentemos Vamos por aquí Por debajo Corre 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 Que me saltó Joder Va a todo acabar aquí Eso deben de acabar Como una rata Pues no Quítate Vamos hacia abajo Y vamos hacia abajo Que nos persiga él a nosotros Y nosotros no a él No Uy Hacia arriba Otra vez Hemos quitado la mitad ¿Qué fue eso? Disparale Quítate Disparale Hijo de la verga No Qué montón hay aquí Vámonos por aquí No Me mató Me mató Me mató Saliste Lo pasas por ahí Odero 3 va a matar hermano Lo último No No Corre Vamos a luz Vamos a subir de nivel Para que me den salud Vamos por acá Oh Voy a morir otra vez Señoras y señores No Disparale Disparale Murió Vámonos por favor ¿Y ahora qué hago? Eh Esto ¿Será que me da vida? No Me tengo que volver Volarme Solo volarme Corre Lo pasamos Pasamos Vámonos ¿Cómo me dieron? Uf Hermano Lo pasamos Y eso que nos dieron Muchísimas cosas al inicio Ah No sé que se va Sino que ya sí que se devuelve ¿Cómo me dieron ahí? Hoy mira que me dieron Nueva arma desbloqueada Taser Antiplagas THOR Señoras y señores Miren Qué belleza hermano Esto es el daño 2.602.000 de daño Hizo esta armita Esta 200.000 Esta 185 Esta es de 77 Y desbloqueamos otra arma Una belleza Vamos a ver Qué mejoras tenemos No Coloquemosle aquí Daño Mijo Daño 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 Vamos a colocar escudo Experiencia Todo Mejor dicho Todo lo que vamos cogiendo Poco a poco Así que señoras y señores Ahí Ya pasamos Al primero Al primero de los jefes Pues O el primer escenario completo Eh Después de Como 6 intentos La verdad Estuve formiendo un poquito Luego Volví Intente Volví Formiendo Intente Otro poquito Y pudimos lograrlo Les agradezco a todos los que hicieron por aquí El día de hoy en este video Que compartieron Dejaron un like O un comentario Nos vemos en la siguiente Que estén muy bien Un abrazo Chao Chao Bye Bye Chau